En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil. Gracias a los programas de incentivos al empleo, obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado. Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos. Infórmate en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil. Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, Obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género. Infórmate en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil. Gracias a los programas de incentivos al empleo, obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y si la contratación es a través de los contratos formativos de hasta 5.000 euros. Infórmate en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.